Así como la reina, el príncipe y el primer ministro estuvieron en la agenda, los estudiantes, los empresarios británicos y la colonia colombiana también participaron de los planteamientos del presidente colombiano. El auditorio estaba lleno. Más de 200 empresarios e inversionistas británicos destacaron las oportunidades de cooperación entre Colombia y el Reino Unido. La inversión extranjera para nosotros es crucial. Necesitamos inversionistas extranjeros. No solo como fuente de capital, sino como fuente en términos de tecnología y nuevos mercados. El presidente expuso con detenimiento la importancia de la inversión en el país y lo que se ha logrado en los últimos años, sin desconocer lo que falta por mejorar. Los dos países celebraron importantes acuerdos, uno de ellos la firma de un memorando de entendimiento entre ProExport y el Ministerio Británico de Comercio e Inversión. Además, en conversatorio con los miembros del Consejo Británico se abordaron tres temas, educación, innovación y medio ambiente, tema clave en lo que se ha denominado economía verde. La calidad de la educación británica es conocida a nivel mundial y sobre todo la calidad de la educación superior. Y se suscribieron acuerdos en materia de educación superior para fortalecer el bilingüismo en Colombia y facilitar las posibilidades para los estudiantes colombianos de realizar posgrados en el Reino Unido. En una conferencia en la considerada Casa de América de Londres de Cunning House, el presidente Santos resaltó el poder creciente de América Latina. Dijo que podía ser una verdadera potencia. América Latina está avanzando a paso acelerado hacia un futuro de progreso, esperanza y oportunidades. Y quien no esté a su lado, quien no sea su socio, se perderá del viaje. Estas son las ocho razones para pensar en América Latina. Nuestras economías están creciendo y asimismo aumentan nuestras oportunidades. No solo planeamos, sino que ejecutamos nuestros planes. Nosotros vemos al mundo como una oportunidad, no como una amenaza. La democracia es la base de nuestro futuro. Pensamos en la gente. Unidos somos una potencia mundial. Tenemos lo que el mundo necesita. Valoramos y protegemos nuestra biósfera. Y con frases como esta, se ganó una fuerte ovación de los asistentes. Y el compromiso después de esta visita es una reunión estratégica cada año para revisar los avances de la agenda y las metas propuestas por los dos países.